Nos dice más o menos, para mi amigo el Divino y toda la banda que elabora con él Nos conectamos por la noche divino, y este nos lo ve así, ¡vámonos! Buenas tardes Ritmo de huaracha, para toda la gente huarachera Ándale, ahí está Ándale, ándale Mírala La huaracha, la huaracha con el foro ¿Qué está? Le gusta el marco de la gente, ¡vámonos! 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 Con este tema buenas tardes, ¿eh? Cuando yo la vi bailando, creí que colombiana es Como bailan, ¿eh? ¡Ándale, ándale! Mírala, mírala Ella es No le gusta agua Gracias, Betita Ya sabes, si te quiere con mucho cariño y se te respeta también Ella es Y cuídense también Y que Dios también me la cuide Y nos cuide a todos, ¿ok? Ahí la invitamos para el próximo sábado y domingo a las 2 de la tarde Y a toda la gente que nos... Y a toda la gente que hoy nos sintonizó Marcos Gran intelecto Lo bueno se va a la mesa Y él decía Este es el tema de Mírala Para toda la gente de Turpetlac y el Charco Mírala Ella es Para los ahijados Los chicos cerebro De Nanomix De Nanomix Ahí está Y ella es Sí, señor Cuando yo la... Bye, bye, Betita Bye, bye Colombiana Cuídense mucho Ya nos vamos Es el último tema Con ustedes va a quedar Sonido fanático Del amigo Lalo, ¿eh? Ándele, ándele Ya nos vamos Para mi esposa Para mi esposa Yolanda Y mi hija Sonia y Toño Allá en Turpetlac Y para Carlita y Adán Allá Tijuana, Baja California Para Richard y Rossi Armandito y Flor Saludote Ahí está San Cristóbal de Catepec Para Valeria también Para Jimenita La hinche güerita Y para el famosísimo Frijolito, ¿eh? Ya nos vamos Para la abuela de Jalostop Lalo y los Peques de San Agustín Para el sonido Dimension 80 De mi amigo De mi compadre May ¿Está? ¿Está mi carnalito también? Ya sabes Se le estima DJ Mix No, DJ Enano Mix Saludote hasta Puebla Puebla Desde Turpetlac A través de Sonideros 2000 Y a Peñón de los Valles Ahí está Buenas tardes Buenas tardes Para el Divino del Sabor Toda la gente que elabora con él, ¿eh? Mírala Guarachita para ustedes De parte del Foris también ¿Verdad? Y de mi amigo Luis Mírala Para Alianza el Mexicano, ¿eh? Y para Sonido Jolgorio Que ambiente el domingo pasado, ¿eh? La neta se lo perdieron Ocho horas de transmisión continua, ¿eh? Mírala Mírala Como es Que gusta el merecumbe Jocando yo le encontré Rumbiándose Que la lleve Mírala Como es Que gusta el merecumbe Pero mírala Como es Que gusta el merecumbe Esta no está fuera un pie en casa de hueco, ¿eh? Mírala Como es Que gusta el merecumbe Pero mírala Como es Que gusta el merecumbe Gracias, Sonido Diamante Estamos para servirte, como siempre También mi amigo Luis Un saludote Para Sonido Diamante De parte de mi amigo Luis y El Foris El humilde Foris To, 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 Di To, 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 Di Pero mírala Como es Ya se va la guarachita, y ya nos vamos a casita también, para el divino del sabor, ¿eh? Andele, ese es el divino, andele, para Betita la coqueta nos vemos, para la bebé chiquita también, también para mi amiga, ¿dónde andas, vanidosa? Ya no te hemos visto, ¿qué te pasa por ahí? ¿Qué pasa contigo? O como dicen los gabos, what happened to you, my baby, para la negrita conga. Bueno, pues señores y señores, como les decía, todo lo que al principio tiene un final y es...